Una consulta, quisiera saber, vamos a ver, en la sección M, ¿verdad? Quisiera saber quién de ustedes es el enlace, llamémosle, o encargado de dar seguimiento a los temas del aula, fueran tan amables, no sé quién sea, el coordinador es la palabra, ¿verdad? O coordinadora. Hola, Lee, buenas noches, es la compañera Gisela. Gisela, ¿estás por aquí, Gisela? Buenas noches, licenciado, sí, por aquí ando. Bueno, Gisela, hazme el favor de ponerme en este momento un correo electrónico, para que sepa que tú eres. Yo ya tengo su número, Lee, Edi me lo pasó, yo fue la que le escribí aquel día. ¿Aquel día? Soy Lucía, ese es mi segundo nombre, con él se me presenté. Miren, pues, yo todo inocente. Le volverá un mensaje. Vaya, póngame un mensaje. Miren, pues, voy a explicar una cosa muy rápida y nos vamos a ayudar con la compañera Gisela. Miren, pues, pasa lo siguiente. Por alguna razón siempre es caótico el tema de las asignaciones, ¿verdad? Pero cuando se acercan los exámenes es en donde realmente se siente el caos, por lo menos para mí, ¿verdad? Porque ustedes son muchos, ¿verdad? Y es un reto enorme poder tener ordenado para proceder a... Pues ahora, a pesar de la tecnología, siempre es complejo, ¿verdad? Número uno. Solo aquellos que están asignados, o sea, que en su momento se asignaron de acuerdo a cómo la facultad lo solicitó, van a aparecer en la lista oficial. La lista oficial es el sistema de la facultad donde yo voy a entrar a colocar su nota, ¿verdad? Cuando hagamos el parcial. Entonces, esa lista, seguramente habrán compañeras y compañeros que se asignaron y ya no siguieron. Entonces, quedan ahí, pero vacíos, ¿verdad? Pero hay otros que, aunque se metan al curso y lleven al curso, pero no aparecen ahí. Entonces, no puedo yo incorporarlos, ¿verdad? Y la siguiente cosa es que hemos tenido una cosa curiosa, que hay muchos oyentes o mucha gente que... Pues no sé, ¿verdad? Les ha de agradar escuchar los temas y pues están en el curso. Como tampoco está lista la plataforma de Moodle y Classroom es bastante vulnerable, lo que voy a hacer es que voy a enviarles a su correo directamente el examen, ¿verdad? Y el día del examen, pues seguramente si aún no está Moodle, tendré que abrir un Classroom para... Para que igual lo puedan tener allí, ¿verdad? Pero yo lo que me quiero asegurar es de tener una lista cotejada de los estudiantes que realmente están ingresando al aula y que están llevando el curso, ¿verdad? Entonces, ustedes, los que siempre entran, ¿verdad? Y están supuestamente asignados todos, más los que se asignaron pero ya no siguen, son quienes tienen derecho al examen. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a solicitar encarecidamente, me llenen un formulario que yo decidí hacer para corroborar y tener una base de sus datos para, pues, compararla con tanto la que el sistema este del Google Meet me genera. Cada clase me da un reporte, ¿verdad? Entonces, yo tengo ahí de cada clase un reporte de quienes ingresaron a la hora que ingresó, a la hora que salió, a la hora que volvió a ingresar, ¿verdad? Y entonces, eso me va a servir principalmente para evitar cualquier problema de índole, pues, de mañocería que se pueda dar el día del examen. Y ya sabemos que ahora con los exámenes virtuales, pues, es una cosa incontrolable y la verdad es que tampoco yo tengo el interés de estarles controlando, ¿verdad? Por ejemplo, de abrir, que ese día se conecten y que con la cámara abierta y vamos a usar tal programita en donde lo tienen que tener instalado y sin celular. En fin, ¿verdad? Eso con grupos tan grandes como acá en nuestra facultad, por lo menos yo no me animo a hacerlo, ¿verdad? Para mí no tiene sentido. De todas formas, el que leyó y sabe, contesta. El que hace trampa y chivo aunque conteste, pero igual no sabe, pues, tarde o temprano le va a tocar aprender o pagar factura, ¿verdad? Eso así es. Entonces, pero sí necesito, por favor, actualizar, llamémosle, ¿verdad? Verificar sus correos y sus números de carnet. Entonces, van a recibir a través de Gisela Lucía, en sus grupos de WhatsApp, una liga, o sea, un enlace, pues, un link, para que ustedes se tomen dos, tres minutos y me llenen el formulario. El formulario tiene una serie de preguntas, unas que son obligatorias, otras que no son obligatorias, pero yo quisiera, digamos, tener más información de la composición del grupo. Entonces, ahí vienen las opciones para quien quiera contestar o no. Lo que sí es que su nombre, número de carnet y correo electrónico, el que usted utiliza, y tome en cuenta que el examen va a ser en Gmail, o sea, en Google Form, igual puede usar cualquier correo, creo yo, pero tome en cuenta eso, ¿ok? Bien, no vamos a perder tiempo más con las instrucciones. Entonces, veo algunas manos. Antes de darles las palabras a Evelyn y Stephanie, solo espero que sea una cosa puntual, por favor. Stephanie Rodríguez. Muy bien, solo le quería hacer un comentario. No sé si sería, yo considero mejor y más prudente que el envío del link sea por correo electrónico, ya que la compañera sacó varios, la verdad, del grupo de WhatsApp. Entonces, por cosas de tiempo, de trabajo, ella nos estaba pidiendo enviarle cierta información, que en algún momento a todos nos pasó en el semestre anterior, y pues quedamos como tal vez con un poco de miedo de enviar informaciones. Entonces, a mí en lo personal se me sacó del grupo, y me di cuenta que a varios también se les sacó del grupo. Entonces, yo considero hacerlo mejor por una vía tal vez más profesional, ya que pues sí nos sacaron y nos limitaron el acceso a ese grupo de WhatsApp. Solo voy a tomar la palabra. Fíjate que yo estuve pidiendo las constancias por lo mismo, para tener un grupo, como por decirlo así, más delimitado, más cerrado, y que estén solo los compañeros de la sección, porque en otras secciones también hubieron unos problemas, y de parte de coordinación de los grupos que se creó en la facultad, a mí me pusieron como enlace, por decirlo así. Y yo les preguntaba a ellos si podía hacer eso, porque yo estaba viendo que en otras secciones lo estaban haciendo, y ellos me confirmaron, y por eso fue que se hizo. Y si tú no me mandaste su constancia, quizás por eso fue que te saqué. Bueno, muchas gracias, Gisela y compañera. Evelyn, no sé si usted iba por esa misma línea de su comentario. Buenas noches, licenciado. Así es, es lo mismo. Quería saber por qué medio nos iban a informar, ya que la mayoría pues estamos fuera de ese grupo, ¿verdad? Y no mandamos esa información y no la vamos a mandar. Vale, entonces nos vamos a curar en salud. Aquí están, miren. ¿Verdad? No pierdan su tiempo. Ahí está el enlace, ahí lo llenan, y asegúrense de, por favor, Gisela, tómelo ahí, compártalo con todos, y todos hagan la campaña de dárselo a solamente a los que ustedes saben que lleva clases conmigo y que está asignado. ¿Verdad? De todas formas, aunque alguien lo llene sin sentido, pues no será tomado en cuenta si no está asignado. ¿De acuerdo? Ahí se los dejo compartidos, ahí está en el chat. ¿Verdad? Este, porque el objetivo de este enlace es que yo pueda tener sus correos actualizados, porque la base que yo tengo, que es con la que usted se asignó, algunos me están rebotando. ¿Ok? Vale, entonces ya no vamos a perder el tiempo con este tema. Ahí está. Licenciado, disculpe, solo una cosa. Este, fíjese que el formulario solicita permiso para poder accesar, pero no se puede. Ah, ¿cómo va a ser? Vaya que me dijiste. Espérese, pues ahorita, ahorita, vamos a ver. Disculpe, disculpe. Creo que ahí está. Prueben ahora, por favorcito. Gracias, licenciado. Aún no, licenciado. Lo acabo de... Ah, refresca, ya está funcionando. Ya, ¿verdad? Ya, licenciado. Perdón, no le había quitado la cosa de la restricción. Va, ahí está. Estamos, ¿verdad? Está funcionando. Sí, licenciado. Sí, ahora sí podemos acceder. Vaya, pues. Entonces... A ver, para los que todavía están bateando por ahí, este, solo tienen que llenarlo y eso me llega a mí, a mi correo. ¿Ok? Bien, ahí estamos. Entonces, váyanlo llenando. Y, pues, ahora sí nos vamos a ir a la clase, por favor, al tema de hoy para poderlo, pues, abordar correctamente. ¿De acuerdo? Encuentren siempre mecanismos para poder... coordinarlo siempre va a ser complicado, ¿verdad? Entonces, la invitación está que si alguien, pues, tiene un punto de vista distinto, también se ofrezca coordinar, ¿verdad? Para hacer fuerzas, ¿verdad? Porque al final, en grupos tan grandes como estos de nuestra universidad, el único mecanismo que les va a servir para poder ir saliendo, ¿verdad? Es tener equipo de trabajo, ¿verdad? Y aclarar cualquier duda y, por favor, aprendan a no tomar las situaciones de manera personal, ¿verdad? Y aclarar lo que sea necesario para que en adelante, pues, no gasten su energía y su tiempo en cosas, ¿verdad? A veces todos tenemos un poco de razón, entonces hay que... tenemos que aprender a escuchar y saber también pedir oportunamente. Y, pues, bueno, quienes coordinan también, pues, toca ser artistas y virtuosos de la paciencia para, pues, ya que hemos aceptado esa pacaya, pues, poderlo hacer bien. Oye, entonces, espero que puedan ir solventando sus... pues, sus pequeñas diferencias, ¿no? Bueno, hoy sí, vamos a apagar mi cámara, porque... y vamos a compartir la presentación de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está. Perfecto. Entonces, hoy vamos a redondear, pues, me tomé, digamos, el tiempo de dos clases para el capítulo 2, pues, porque, aparte que es el único momento en donde hacemos un pequeño repaso, ¿verdad?, temático e histórico en cuanto a la información, digamos, esencial y medular que le da forma a la idea de estudiar filosofía, ¿verdad?, este, también es... es indispensable que ustedes puedan terminar el semestre y terminar... Ah, disculpen, un anún. Bueno, entonces, nos vamos a ubicar en el capítulo 2, entre las páginas de la 23 a la 38, vamos a encontrar toda esta información que les he pedido ya que la lean, ¿verdad?, para que ahora que empezamos nosotros a compartir algunos datos, ¿verdad?, un poco más específicos, los podamos seguir hilando, ¿verdad? Acá estamos hablando de las tres corrientes, digamos, superiores, ¿verdad?, un poco parafraseando el trabajo de Manuel Kant, ¿verdad? Lo que ocurre está que la filosofía, digamos, para estudiarla se puede dividir, ¿verdad?, y se pueden agrupar a los pensadores, a las escuelas de pensamiento, en corrientes de pensamiento, y eso es bien importante porque entonces cada corriente de pensamiento, digamos, maneja postulados, y maneja una forma específica, digamos, de comprensión de la realidad, y eso entonces cuando se va desarrollando a lo largo de la historia y a lo largo de la teorización, ¿verdad?, y de los aportes que esto da a la humanidad y al pensamiento y al conocimiento humano, es muy importante luego poderse, digamos, uno ubicar, ¿verdad?, desde qué perspectiva uno va analizando, va cuestionando, ¿verdad?, o va siguiendo cierto camino. Entonces, usted va a encontrar, de acuerdo a los autores, distintas clasificaciones. Acá en nuestro libro, ¿verdad?, se nos ofrece una clasificación bastante simple, bastante también integrada, muy integrada, mejor dicho, para su comprensión, ¿verdad? Básicamente, son tres divisiones, ¿verdad?, superiores, un poco parafraseando a Kant, el idealismo que surge con Platón, luego vamos a hablar sobre el realismo y el materialismo, ¿verdad?, que aunque el realismo en rigor, pues, da paso al materialismo, en algunos aspectos se aleja también, ¿verdad?, pero al final se puede agrupar ahí el realismo aristotélico y luego el materialismo dialéctico, que es la forma mejor acabada del materialismo. Y, finalmente, el intersubjetivismo, ¿verdad? Entonces, ahí, así es como está la propuesta en nuestro libro, ¿verdad? Son tres grandes, hay una ahí que queda en medio, ¿verdad?, que es el realismo aristotélico, está aquí agrupada dentro del materialismo, ¿verdad? Pero, de acuerdo al autor que usted consulte, va a encontrar, no sé, ¿verdad?, hasta once clasificaciones de corrientes de pensamiento, ¿verdad? Entonces, esta, por eso decía en la anterior presentación que esta clasificación tiende a ser maniquea, ¿verdad?, pero porque tiene fines pedagógicos, porque realmente es poco el tiempo que tenemos para desarrollarla. Entonces, una vez que la humanidad empezó a fijarse y a notar que era necesario tomar tiempo para la reflexión, tomar tiempo para conversar, tomar tiempo para conocer, para aprender, para reflexionar, para poder identificar, ¿verdad?, de qué va al mundo y qué puedo conocer, qué es lo que existe, qué hay después de la muerte, qué hay arriba en el cielo, qué hay en el centro de la Tierra, en fin, cualquier pregunta que nos lleve a cuestionar aquello que existe. Entonces, lógicamente, pues, nos vamos a, a, digamos, a remitir a los clásicos, los clásicos griegos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque uno podría agarrar cualquier libro, ¿verdad?, al que a usted le guste. Por ejemplo, ahora que está de moda leer a Biu Chulhan, por ejemplo, o Shisek, o Magnav, o el autor contemporáneo que usted quiera, Bunge, que aquí lo vamos a ir mencionando, necesariamente, después de leerlo, aparte que nos va a costar un poco, vamos a tener la necesidad de ir regresando, para ver, digamos, todo el desarrollo teórico, ¿verdad?, e histórico, que los postulados del autor, digamos, tienen. y sin dudas vamos a mapearlo y vamos a llegar hasta los griegos. Ahora, toda nuestra, digamos, concepción filosófica es occidental y nace del mundo griego y luego se reproduce en el romano, por eso luego existe lo greco-latino, luego la cristiandad le da, le termina de acabar esa forma, finalmente, a través de la conquista en América y de la colonización, ¿verdad?, y de los procesos de transculturización, llega hasta nuestros días esta conformación cultural de pensamiento, ¿verdad?, por aquello de que ahora, pues, que hay más acceso a la información y a la conectividad, uno pueda decir, mire, ¿por qué no estudiamos a los chinos o a los hindús, ¿verdad?, o a los jónicos o a los babilónicos o a los egipcios, ¿verdad?, también ahí hay cierta producción de conocimiento y hay filosofía, claro, claro que sí, ¿verdad?, pero seguramente en cursos avanzados de filosofía o en las carreras propiamente de filosofía o de teoría del conocimiento, uno puede hacer esas inmersiones más, digamos, entre profundas y también amplias, ¿verdad?, porque son, digamos, otras palestras. Entonces, aquí lo que hacemos en este momento es repasar los principales planteamientos que nos vamos a ir topando, digamos, a lo largo de nuestra carrera, ¿verdad?, de nuestra profesión y de la parte, digamos, social-humanista en la que estamos cerca, ¿ok? Entonces, nos remontamos a Platón con el chistro. ¿Listo? 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 Disculpen que me pare, pero tengan cuidado con su micrófono. Bien, el idealismo, entonces, es una corriente, ¿verdad?, que se remonta precisamente a Platón. Tiene un postulado que dice que para conocer la realidad es más importante y más activo el papel del cerebro humano que lo que la materia sea en sí misma. ¿Verdad? es comprendida como una doctrina filosófica que niega la existencia del mundo exterior y lo reduce a las representaciones de la subjetividad. Y aquí recordemos que lo que está ocurriendo con el desarrollo filosófico es que queremos conocer la realidad, queremos determinar qué es lo verdadero, qué es lo que existe, qué es lo que puedo conocer. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí es que los pensadores, ¿verdad?, o estas personas que tenían una forma distinta de entender la realidad, de alguna manera decodificaron y lograron tal pensamiento, tal criticidad en la forma de entender la realidad que proponen, ¿verdad?, estos mecanismos y estos, al final, también métodos para poderlo entender, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, dice, los idealistas piensan que el mundo no existe sin un sujeto que pensar. El postulado básico del idealismo es la preeminencia de la conciencia sobre la materia. El mundo material que pretendemos conocer es sólo una creación o recreación del mundo ideal. eso implica atribuir al sujeto el punto de partida para el conocimiento. A ver, veamos, para un pensador idealista o un pensador idealista plantearía eso que veo depende más de las ideas que poseo de antemano en mi cabeza que de la realidad misma, ¿verdad? Y aquí pues he puesto algunas referencias gráficas visuales de autores empezando con Platón y por supuesto que hay más, ¿verdad? Hay muchos pero estos son como esenciales, ¿verdad? En el realismo que nos plantea acá, en el idealismo que nos plantea el autor aquí en el libro nos hace mención de tres autores clave. Hay muchos, ¿verdad? Son varios pero tres que a mi gusto son esenciales, nos permiten digamos la comprensión de los postulados idealistas en saltos de tiempo que nos permite entender de qué va toda esta corriente que ha tenido a la humanidad durante más de dos mil años digamos enfrentados y de manera irreconciliada con los que tienen una aspiración materialista de la comprensión de la realidad, ¿verdad? También especial mención que en esos mil años que duró el medievo ¿verdad? Esa época de la expansión de la cristiandad y de la toma de poder de la cristiandad también se sirvieron de la corriente idealista ¿verdad? De forma predilecta para poder trabajar digamos la filosofía de corte cristiano pero que al final la disciplina de la filosofía que se encarga de ver estos asuntos dogmáticos ¿verdad? Es la teología y es la metafísica es ahí en donde uno puede entrar a discutir ¿verdad? Es un error que usted desde una palestra filosófica intente desmenuzar o encontrar los argumentos que tienen que ver con digamos con la religión con la fe o con las cuestiones teológicas y metafísicas ¿verdad? Entonces pero hago nada más la reflexión y les doy el tip para que sepan ¿verdad? que el desarrollo digamos que ha tenido toda esta línea de pensamiento los tres autores esenciales página 24 son Platón como como génesis de esta corriente Descartes que ya hablamos en una presentación anterior acerca de Descartes y su método científico ¿verdad? al final la duda metódica como uno de los grandes aportes y que realmente con Descartes llega también a una culminación ¿verdad? este periodo y abre el inicio de lo que se va a conocer como la filosofía moderna el modernismo también en donde quien en medio de ese periodo lo logra digamos llevar a otro nivel para decirlo de alguna forma es Emanuel Kant ya por el siglo 17 y 18 ¿verdad? Bueno entre tanto con todo el tema del idealismo ya vimos en la presentación anterior los postulados de Platón ¿verdad? como Platón en su en su constructo pues va a dar paso a al mundo o al concepto de las ideas también ya hablamos sobre René Descartes ¿verdad? que planteaba hay una anécdota que cuentan que Descartes decía que incluso dormido el hombre piensa ¿verdad? Cogito ergo sum ¿verdad? pienso luego existo Descartes sabía ¿verdad? que en muchas ocasiones los sentidos pueden engañarnos y por ello nunca se puede estar seguro de ningún conocimiento aportado solo por los sentidos por eso planteó la idea de la duda metódica ¿verdad? y de ahí surgió la esencia del racionalismo las únicas verdades totalmente confiables son las que se obtienen por medio de la razón por ello acuñó su célebre frase Cogito ergo son con Descartes se abandona cada vez más el llamado realismo ingenuo ¿verdad? ¿qué es esto del realismo ingenuo? el realismo ingenuo es cuando uno pues se convence digamos uno está con la claridad que efectivamente los sentidos captan la realidad y eso llega a tu cabeza pero se queda en la parte más ingenua de pensar que eso es todo lo que ocurre ¿verdad? cuando realmente el cerebro ¿verdad? antes era un tema filosófico luego fue un tema de ciencia luego pasó al psicoanálisis luego a la psicología y ahora a la neurociencia ¿verdad? de cómo funciona el cerebro que finalmente es el músculo es el órgano que nos permite todas estas elucubraciones ¿verdad? entonces por eso es importante digamos esta comprensión también ya hablamos en la última presentación acerca de Manuel Kant y del idealismo trascendental donde afirma ¿verdad? al igual que Descartes que existe el mundo exterior al sujeto pensante sin embargo elige un camino distinto para fundamentar su idealismo estoy hablando de Kant al aclarar que sólo se puede conocer lo que afecta o afecte a nuestros sentidos lo que interesa al sujeto mismo Kant nos va a digamos a alegar su tesis racionalista ¿verdad? que existe una forma de conocimiento apuro ¿verdad? que consiste en esos elementos a priori o sea que son elementos que no se obtienen por experiencia o por medio de los sentidos sino que existen que son que ahí están y que siempre han estado ¿verdad? y que siempre están presentes en todo conocimiento particular esto no se puede evidenciar porque está como telón de fondo en la base del conocimiento mismo también nos va a alegar el análisis de las categorías ¿verdad? Kant llamó naturaleza a lo que queda dentro de lo posible ya vimos que al tener las categorías como base para analizar la realidad todo lo que se puede analizar desde las categorías Kant lo llamó la naturaleza y también el trabajo de Kant nos lleva a uno de los conceptos más importantes ¿verdad? que es el imperativo categórico ¿verdad? un tema acerca de la dignidad y acerca de la toma de decisión y de acción del ser humano basado en sus valores de verdad en la ética bien vamos a ver por acá quiero ver dónde página 30 hay un filósofo que es de la corriente materialista pero que hace una crítica al idealismo ¿verdad? este filósofo se llama Mario Bunge Bunge realiza una crítica a ese postulado idealista parte del supuesto de que los seres humanos conocemos el mundo solo a partir de nuestras ideas y desde nuestro yo pensante sin embargo aclaro la admisión de que ideamos y de que podemos entender la realidad solo en términos de nuestras propias ideas no es un rasgo de idealismo sino de sentido común es decir no es un principio idealista ni materialista el saber por sentido común que en la mente poseemos ideas o sea que Mario Bunge lo que está diciendo que básicamente pone digamos contra la pared el concepto de las ideas porque lo que nos dice está que el hecho de que tengamos ideas ocurre por sentido común ¿verdad? y eso no hace al humano idealista tampoco materialista porque la capacidad de que el cerebro a través de los sentidos capture la realidad es una capacidad universal para los humanos ¿verdad? claro existen las personas con una capacidad diferente ¿verdad? o con trastornos o con limitaciones fisiológicas ¿verdad? que aún así y en esos casos tienen una forma de digamos de capturar la realidad en algunos de esos casos ¿qué aportes da el idealismo para el desarrollo del pensamiento científico? bueno Bunge hace un balance y llega a la siguiente conclusión y esto es importante porque de lo que va este curso introductorio y esta onda de que usted tenga que enterarse de que va la filosofía es porque se le va a pedir que usted vaya adoptando una actitud digamos acusiosa crítica científica pues usted es estudiante universitario no que los científicos solo son los los ingenieros los químicos los biólogos que no hombre que no también en las ciencias sociales se es cientista se es científico se tiene uno la rigurosidad ¿verdad? de trabajar con evidencias de buscar las evidencias de buscar la verdad entonces dice Mario Bunge al respecto el idealismo todavía es muy fuerte en la psicología y en las ciencias sociales después de haber sido francamente derrotado en las ciencias naturales en efecto en su trabajo científico los físicos los químicos y los biólogos rara vez condonan si es que alguna vez lo hacen las entidades no materiales independientes ¿verdad? el autor acepta que por ejemplo muchos científicos usan frases idealistas como mero estribillo o quiche ¿verdad? pero lo cierto es que todos aquellos que se decantan por las ciencias duras las ciencias exactas regularmente tienen una visión materialista de la realidad de la vida del conocimiento y eso pues entre una multiplicidad de cosas también significa que van a buscar siempre argumentos sólidos verificables ¿verdad? comprobables que puedan demostrar la existencia o la no existencia de cualquier cosa ¿verdad? de acuerdo al área temática en donde esto se desarrolla y esto entonces nos da pie para poder hablar del materialismo ya se explicaba que la filosofía materialista pues afirma la preeminencia de la materia sobre el espíritu ante la pregunta que existe el materialismo responde la materia la materia que evoluciona permanentemente y cuya máxima expresión es adivinen el cerebro ¿verdad? vamos a abordar algunos aportes y algunas cosas muy puntuales para conocimiento general de nosotros como estudiantes de derecho y lo vamos a hacer ya hablamos de Aristóteles en la clase pasada pero el primer tema en la página 33 que se nos ofrece es precisamente el realismo aristotélico porque de ahí nos vamos a digamos a expandir hasta llegar a autores digamos más más pues contemporáneos y que con seguridad sus máximos exponentes digamos contemporáneos bueno más bien modernos fueron Carlos Marx ¿verdad? entonces vamos a hacer un recorrido bastante maniqueo sobre este tema también vamos a hacer algunos saltos ¿verdad? por ejemplo ya vimos los planteamientos aristotélicos sabemos que fue discípulo de Platón y que sus planteamientos parten de la postura opuesta a la de su maestro que fue Platón mientras Platón afirmaba que el único mundo real es el es el que ocurre en las ideas ¿verdad? por lo que entonces para explicarlo Aristóteles creó la teoría de los conceptos entonces mientras Platón hablaba del mundo de las ideas Aristóteles digamos creó el mundo o la teoría de los conceptos ¿verdad? y a lo que Aristóteles llamó a cada cosa en sí misma ¿verdad? sustancia entonces se habla de la sustancia de las cosas por ejemplo la sustancia del gato que tenemos en casa si es que tiene gato o perro o loro o iguana o pez ¿verdad? es en el caso del gato el gato en sí mismo el gato no puede ser otra cosa más que el gato y su sustancia ¿verdad? son las células y los átomos que provocan digamos o provocaron la generación digamos de su cuerpo material pero ese gato posee cualidades que son comunes a todos los gatos esas cualidades constituyen su esencia lo que hace que sea gato y no perro esa es la esencia ¿verdad? que ronronea que hace miau ¿verdad? que le gustan las cajas que tiene hábitos nocturnos que caza ¿verdad? que es depredador bueno en fin y el tema de tener características accidentales pasa por la noción de si tiene pelo corto o pelo largo si es de tres colores si es atigrado si es blanco si es negro si es gordo si es flaco si es alto ¿verdad? si es si es chaparrito ¿verdad? entonces la idea de gato se va a convertir en un concepto cuando por medio de la razón eliminamos los rasgos accidentales de un objeto y tomamos solo los esenciales lo que significa que cuando uno dice gato como van a ver ahí en el formulario gato digamos todos vamos a tener una idea ¿verdad? general un concepto de gato a pesar de que usted en su casa tenga un gato no sé ¿verdad? de tres patas con la cola cortada ¿verdad? de cinco colores gordo lo que sea la idea de gato y la va a ser la misma ¿verdad? bien Aristóteles y este otro señor que vamos a ir viendo ¿verdad? que se llama David Hume ¿verdad? son filósofos realistas y por supuesto que hay un salto de digamos de miles de años entre uno y otro ¿verdad? pero son filósofos realistas y afirman que el conocimiento se origina en la realidad externa el materialismo afirma la preeminencia de la materia sobre el espíritu ante la pregunta ¿qué existe? el materialismo responde materia la materia que evoluciona permanentemente y cuya máxima expresión es el cerebro humano ¿de dónde provienen todas las ideas? la teoría materialista es una doctrina ontológica note eso ¿verdad? que no hay ninguna otra sustancia más que la materia por lo general desde esta corriente de pensamiento se rechaza la existencia de Dios el alma la vida futura ¿por qué razón? porque sólo se ocupa de analizar lo que existe en la materia la conciencia sería un segundo fenómeno de relacionarse con el mundo material entonces en esta corriente materialista hay dos miradas ¿verdad? desde la ontología esta corriente plantea que la materia existe antes y con independencia de la conciencia ¿verdad? como teoría epistemológica esgrime que el conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia humana y no confundamos los términos ¿verdad? no es lo mismo nunca hablar de espíritu alma y conciencia ¿verdad? porque la conciencia ocurre producto del intelecto de la toma de decisión del uso de la razón ¿verdad? entonces ahí se produce la conciencia en donde tiene que ver la escala de valores éticos y morales ¿verdad? mientras que las ideas de alma y espíritu ¿verdad? son idealistas ¿verdad? porque trascienden la materia y es una cosa que pues es etérea ¿verdad? y esa es otra línea de análisis y como dije existen entonces otras disciplinas desde donde hablar y referirnos a la existencia o a la forma de existencia si es que la hay de estos términos ¿verdad? pero regresando entonces al materialismo como teoría epistemológica el materialismo esgrime que el conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia humana ¿verdad? usted que tiene que posee en su conciencia entendida esta como producto de su intelecto todo lo que su cerebro capta y logra codificar decodificar almacenar y luego utilizar para darle sentido ¿verdad? al mundo en el que usted vive la corriente materialista o el materialismo niega la existencia de cualquier realidad diferente a la materia entonces vamos viendo ya autores esenciales en el materialismo pues empezando con con Aristóteles luego pasando por John Locke que también lo vimos en la presentación anterior ahora estamos mencionando a David Home ¿verdad? ahora vamos a mencionar a otros dos que son los que de alguna forma le dieron digamos un acabado ¿verdad? al pensamiento materialista y lo llevaron a la expresión del materialismo dialéctico como corriente sus principales exponentes son Carlos Marx o Karl Marx y Friedrich Engels ¿verdad? esta corriente del materialismo dialéctico plantea el carácter evolutivo dinámico e histórico en la materia o de la materia el ser humano como producto más desarrollado de esta evolución permanente se convierte en sujeto consciente de la misma la materia puede adquirir un rumbo consciente de acorde a sus necesidades ya no sólo es el objeto sino que ahora es sujeto de la historia porque no existen las cosas aisladas todo se encuentra interconectado en relaciones múltiples y recíprocas y entonces cuando hablamos de materialismo dialéctico tenemos ya que hablar de conocimiento y el conocimiento pues no es un problema sino que el conocimiento es un hecho ¿verdad? este otro autor Lefebvre plantea tres características generales del conocimiento el conocimiento es práctico porque empieza con la experiencia y nos pone en contacto con la realidad el conocimiento es social porque es producto de la influencia recíproca entre los seres humanos y el conocimiento es histórico ¿por qué? porque se va construyendo el materialismo dialéctico concibe al conocimiento como algo objetivo la verdad descubierta por un individuo si es producto de la aplicación del método científico será válida para toda la humanidad la verdad consiste entonces en la perfecta coincidencia entre el objeto del conocimiento y la idea formada en la mente de un sujeto pensante vamos a ver entonces acerca de de algunos de los argumentos de los idealistas vamos a ver estoy hablando aquí está dice los materialistas página 37 responden que al igual que los sentidos el pensamiento también puede estar errado plantean que es posible conocer objetivamente el mundo a partir de los datos que él nos ofrece en esencia se pueden resumir los planteamientos materialistas en tres principios el primero es que la materia existe fuera de todo espíritu y no necesita de él para existir el segundo es que la materia produce al espíritu no existe espíritu sin materia pero sí a la inversa ¿verdad? el cerebro humano puede conocer a través de la razón auxiliándose en instrumentos por él creado ¿verdad? por eso es que el humano es digamos la especie ¿verdad? que está dominando el planeta y también lo está destruyendo ¿verdad? pero es porque ha sido capaz ¿verdad? de inventar cosas de descubrir cosas para seguir conociendo y seguir de alguna manera encontrándose ¿verdad? en la naturaleza misma de acuerdo con Mario Bunge el desarrollo de la ciencia sería imposible si se aceptaran como válidos los postulados idealistas ¿verdad? o sea que por esa razón es que también se tiene esa idea de que el materialismo será únicamente en la parte de las ciencias duras de las ciencias naturales ¿verdad? pero estamos viendo que en las ciencias sociales el materialismo dialéctico es el que nos permite esa rigurosidad y esa comprensión a partir de estas digamos tres características generales del conocimiento que es práctico que es social y que es histórico ¿verdad? y como notamos acá su carácter evolutivo ¿verdad? y su carácter dinámico evolutivo e histórico ¿verdad? bien la verdad consiste entonces desde el punto de vista materialista en la perfecta coincidencia entre el objeto del conocimiento y la idea formada en la mente del sujeto pensante bien entonces si no fuera suficiente digamos ya tener estas dos corrientes que han sido irreconciliables a lo largo de la historia ¿verdad? son como agua y aceite ¿verdad? y ya vimos en donde se originan y acabamos de anotar algunos autores al menos los nombres ¿verdad? y algunas ideas muy básicas sobre ellos existe una tercera visión ¿verdad? general sobre la sobre el conocimiento y sobre la comprensión de la realidad y esta es el intersubjetivismo la intersubjetividad se puede definir como el proceso recíproco por medio del cual se comparte la conciencia y el conocimiento de una persona a otra ¿verdad? es esa característica social ¿verdad? que tal vez de pronto en los niños es más fácil evidenciarlo ¿cómo aprende el niño? escuchando ¿verdad? relacionándose mostrando lo que sabe y aprendiendo del otro que tiene otro conocimiento pero eso es un rasgo entonces humano ¿verdad? el concepto de intersubjetividad ofrece una perspectiva de justificación y validación del otro que permite la sincronía interpersonal en otras palabras implica un proceso de reconocimiento de la alteridad ¿verdad? yo soy capaz de entender al otro de escuchar al otro y de reconocer en el otro también a un ente ¿verdad? un ser que también conoce la intersubjetividad se expresa no solo en la conciencia sino en los gestos y la culturalidad del sujeto todo lo cual se construye intersubjetivamente es decir en relación con los otros es justamente a partir de la intersubjetividad que se construyen ¿verdad? las subjetividades ¿verdad? ¿cómo es que alcanzamos esas formas subjetivas de pensar las cosas de entender el mundo es solo a partir de la relación con los otros ¿verdad? en el intersubjetivismo o desde la corriente de la intersubjetividad vamos a hablar de la escuela de Frankfurt y vamos a hablar del máximo exponente vivo ¿verdad? que sería Georgien Avernas él plantea que el mundo es persiguido e interpretado globalmente de formas distintas desde la perspectiva de individuos distintos y grupos distintos la naturaleza también ese es otro postulado del intersubjetivismo la naturaleza lingüística del conocimiento radica en que todo lo que conocemos se expresa por medio del lenguaje el lenguaje entonces tiene una esencia social Avernas afirma que la naturaleza social del lenguaje se origina gracias a que éste requiere de consensos ¿verdad? para ser válido ¿verdad? la existencia de cualquier cosa solo puede ser conocida por intermediación del lenguaje ¿cómo se va a enterar usted de las noticias de las cosas que le afectan de la pandemia de las vacunas de sus exámenes ¿verdad? de sus estudios de su trabajo de la salud de sus familiares ¿cómo se entera usted de ese mundo que existe? a través del lenguaje y además tiene que estar de acuerdo con las otras personas ¿verdad? en ciertos términos que se comparten para poder entonces interactuar porque si no están de acuerdo entonces hay exclusión ¿verdad? está excluido del grupo y no se entera ¿verdad? se es consciente de lo que existe porque gracias al lenguaje a través del intersubjetivismo le da un significado a cada cosa bien básicamente estos son los postulados básicos ¿verdad? principales que aquí en nuestro libro de texto y en el programa nos invitan ¿verdad? a poder conocer a poder de alguna manera pues reflexionar ¿verdad? a partir de estos conceptos básicos bien hasta aquí llega el capítulo dos ¿verdad? por supuesto hay mucho pero mucho que leer que decir que estudiar acerca de cada una de estas corrientes ¿verdad? sin embargo este pues vamos trabajando solo con lo esencial ¿verdad? tal vez antes de terminar en la página 41 ¿verdad? vamos a ver algo importante vamos a ver dice dice que la existencia de cualquier cosa solo puede ser conocida por intermediación del lenguaje esto lo está lo pusimos aquí en la presentación ¿verdad? la existencia no se refiere necesariamente a la materialidad o corporeidad de las cosas más bien al hecho de que anunciemos ciertas propiedades o cualidades sobre alguna cosa que eso no significa que la existencia de la realidad dependa de nuestras conciencias o de nuestra conciencia solo indica que el ser humano el único dotado de conciencia es capaz de comprender e interpretar el mundo ojo con eso ¿verdad? es consciente de lo que existe porque le da un significado a cada cosa ven como si en la presentación está recogido ¿verdad? las capsulitas esenciales de lo que acá los capítulos de nuestro libro nos invitan a reflexionar bien abro un pequeño y último espacio si es que hubiese algún comentario o comentarios cerca de la clase bueno también no no nada ni no Bueno, entonces dado el silencio entonces vayan a descansar por favor lean y no se les olvide contestar por favor llenar el formulario y nos veremos en la siguiente clase Sí, las presentaciones se las voy a compartir ya expliqué que ya vamos avanzando en la semana y no hay modo que nos den el módulo entonces tomaré la decisión final de ponerlas o en un drive o en un classroom y en la siguiente clase las tendrán disponibles ¿Ok? Bien, entonces una feliz noche, descansen no se olviden de leer Gracias licenciada Gracias licenciada Muchas gracias